¿Listo? Mira, pues una noche muy especial. Quiero que me cuentes qué sientes porque ya arrancó esto y está muy padre el EP, la verdad. Pues estoy muy feliz, al final es un sueño hecho realidad. Siempre fue pues lo que estuve deseando desde muy pequeña. Es más, yo recuerdo haberle mandado un mensaje a mi mamá en mis clases de canto y yo le decía, mamá, yo voy a ser una cantante y voy a ser la más grande del mundo, ¿no? Lo que pues hice una pequeña con unos sueños muy grandes que hoy por fin veo que se hace en realidad. Definitivamente ha sido pues abrumador ver tanta gente interesada por el proyecto, toda la prensa allá afuera, pero una abrumación buena. O sea, yo estaba ahorita sin poder creer pues que toda esta gente pues estuviera interesada en el proyecto. Obviamente pues tengo pues expectativas, pero como que intento mantenerme al margen de todo, pero sin duda es un sueño hecho realidad. Estoy muy feliz. Pero son seis tracks en el EP, en Nunca Más. Cinco de ellos son inéditos, compuestos por mi papá, José Miguel Alfaro y yo. Mi papá es mi productor y mi manager y José Miguel Alfaro también es mi productor. También ahí hay otras personas que colaboran en este álbum. Mi hermana está en uno de los tracks como compositora de Reina de Espadas. Entonces para nosotros es un proyecto artesanal, familiar, que va desde el amor a la música, el amor que tenemos como músicos. Y en una felicitación que le hice a mi papá cuando pues se estrenó Diablo, le dije, nuestro amor y nuestro trabajo como padre e hija va a perdurar por los siglos de los siglos porque está ahí escrito en la música y va a estar ahí para siempre. Entonces pues la música es lo que nos mueve a todos nosotros y por eso es tan especial. Oye, ¿te emocionas? ¿Todavía te pones nerviosa? Digo, ya has hecho muchas cosas, tan solo estar en este caso en el programa, enfrentarte con los herederos, pero ¿te pones todavía nerviosa de subirte ahorita al escenario y con tus amigos, con la familia, de repente de presentar esos nuevos temas? A ver, claro que me pongo nerviosa. Obviamente dice, me lo han dicho muchísimos artistas, en especial mi padrino, que me dice, si tú no te pones nerviosa, entonces no estás haciendo las cosas bien. Pero son emoción, o sea, es nervios de emoción, ¿no? De hacer lo que más te gusta, de pararte en ese escenario, enfrente de miles de personas y guau, para mí es un sueño hecho realidad. Es lo que siempre quise, entonces lo estoy disfrutando pues más que nunca. Mucho éxito. Muchas gracias. Gracias. Gracias.